Cuando la religión falla, no culpe a Dios. Cuando culpe a Dios, es porque su religión le ha fallado. La religión que sabiendo que algo es mentira y no corrige su error, no es de Dios, porque Dios no tolera el engaño. Si Dios no puede mentir y el diablo sí, entonces toda religión mentirosa no es de Dios, sino del padre de la mentira, Satanás. Esto es Biblia vs. Religión. Acompáñenos hoy con el tema Isaías 9.6 La Trinidad explicada a los trinitarios ¿Es Jesús el Dios Padre según Isaías 9.6? Forzar el texto bíblico se ha convertido en cotidianidad por parte de los que creen en la Trinidad. Pongamos por ejemplo el comentario que a Isaías 9.6 hace William Macdonald en el comentario al Antiguo Testamento. Este comentarista afirma Padre eterno, o mejor, el Padre o Fuente de Eternidad, otorga vida eterna en aquellos que creen en Él. No es de extrañar que con comentarios así, la mayoría de la feligresía protestante e incluso católica cometa el grave error de identificar al Hijo como Padre, yendo en contra hasta de su propia doctrina. Muchas personas que creen en el dogma de la Trinidad primero usan la expresión Dios Poderoso de Isaías 9.6, Pero cuando se les explica que Jesús como representante de Jehová podía ser llamado Dios, pues a los jueces de Israel, según Juan 10.34, se le llamó Dioses, igual a los ángeles. Además, Isaías curiosamente no dice Dios Todopoderoso, sino Dios Poderoso. Después recurren a la otra cláusula del versículo y te argumentan que a Jesús se le llama Padre Eterno, y por tanto, es el Padre, el Creador. Pero esto atenta contra el dogma, pues la mayoría de las obras teológicas no usan la expresión Padre Eterno en Isaías 9.6 a favor de la Trinidad. Los teólogos saben que pueden convertirse en cazadores casados. Si usted es de los que ha usado este texto como bandera, le interesará saber lo que tiene que decir sobre Isaías 9.6 la Biblia de Estudio Herencia Reformada. Esta Biblia usa el texto Reina Valera 1960 y es puramente protestante y trinitaria, mas sin embargo, admite Padre Eterno, el Padre de la Eternidad, no refiriéndose a la relación del Hijo con el Padre en la Trinidad, sino a la benevolente autoridad del Hijo y al cuidado eterno por su pueblo. En una de las ayudas, en la parte final de esta Biblia, extremadamente cara en sitios como Amazon o Mercado Libre, en la sección Doctrina Bíblica, la Trinidad, noten la imagen que muestran para explicar lo que es y no es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si se fijan, la Trinidad lo que enseña, y esto lo desconocen muchos, es que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero el Hijo no es Padre y viceversa. Tampoco el Hijo no es Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es Padre ni es Hijo. Curioso, ¿no? Finalmente, permítanme mostrarle el comentario bíblico con Ciso Holman, también trinitario, que expresa Dios fuerte indica que Dios le daría energía para la batalla de modo que pudiera desplegar una destreza sobrehumana contra sus enemigos. Algunos sostienen que este segundo título señala la naturaleza divina del Mesías. Otros mantienen que la doctrina de la Deidad del Mesías solo se revela claramente en el Nuevo Testamento. Esto es algo muy habitual entre los trinitarios. Nunca se ponen de acuerdo. Ahora, sobre la cuestión que más nos interesa, dice este comentario. Padre Eterno, en el siglo VIII a.C., la palabra Eterno hubiera sido entendida como una hipérbole real. Y cita de unos textos interesantísimos donde a Reyes se le atribuye vida eterna. Salmo 21.4, 61.6 y 7 y 72.5. Más adelante comenta este comentario Holman que el título padre no debe ser entendido en términos trinitarios. En este contexto, es mejor tomarlo como una expresión idiomática usada comúnmente en el mundo antiguo para un oficial o gobernante justo y benévolo, para un ejemplo bíblico de la expresión ver Isaías 22.21. Por lo tanto, amigos, cuando alguien le cite de Isaías 9.6 para decirle que a Jesús se le llama Padre Eterno y por tanto es el Dios Padre, pregúntele primero si realmente conoce su propia doctrina. Esto es Biblia vs. Religión. Si le gustó el video no olvide comentar, compartir y suscribir.